El uso de la mascarilla será obligatorio en Extremadura a partir de esta noche para personas mayores de 6 años. Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta. A partir de las 12 de la noche del día de hoy será obligatorio el uso de mascarillas en toda la comunidad autónoma de Extremadura. Vergeles también ha señalado que este mismo viernes dictará una resolución para que la mascarilla sea obligatoria en toda la comunidad autónoma, aunque haya distancia de seguridad. Este uso será obligatorio en la vía pública, este uso será obligatorio en los espacios al aire libre, este uso será obligatorio en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público con independencia de si se mantiene o no la distancia de seguridad. El titular de Sanidad de Extremeño ha destacado la necesidad de actuar con contundencia y previsión en la lucha contra el coronavirus en Extremadura, donde en la actualidad existen cuatro brotes. Con estos datos, Vergeles ha considerado que la situación epidemiológica de la comunidad todavía es buena. Es cierto que provocará algunas incomodidades, será el beneficio para que podamos seguir transitando en la nueva normalidad y no volver a fases pasadas de rescalada. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado serán los encargados de controlar el uso obligatorio de la mascarilla, cuyo incumplimiento puede provocar sanciones de hasta 100 euros.